Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería contar unos trucos para ahorrar en un supermercado comprando o no comprando ciertas cosas. La primera cosa que nunca deberíamos comprar es verdura y fruta fuera de temporada. Ya no solamente sirven para ahorrar, porque no es lo mismo comprarte una naranja en temporada que una naranja cuando está fuera de temporada, sino que la calidad de la naranja va a ser mucho mejor cuando está en temporada. No va a ser importada de un sitio lejano con el gasto que conlleva traerla hasta tu casa. Y aparte, escuché una vez a un nutricionista que me pareció muy interesante, que el cuerpo está preparado para esa estacionalidad de las frutas. Por eso, para balancear y para que nuestra dieta sea equilibrada, la naturaleza y nuestro cuerpo están como en sincronía. Entonces, pues dependiendo de la época del año, hay diferentes frutas para ir dándonos las diferentes vitaminas que necesitamos en cada momento. La segunda cosa que nunca jamás deberíamos comprar son las cosas que están en la caja, las cosas que están en la salida. Son cosas que vas a comprar por impulso. Estás pagando y de repente miras y dices, ay, se me ha olvidado las pilas, se me ha olvidado cualquier cosa. Son cosas que ponen para que piques. Si os dais cuenta, siempre suelen poner cosas como de último momento, así que dices, ay, que me olvidaba esto. Y muchas cosas también para que piquen los niños. Cosas que ponen en altura bajita para que los piques en la caja. Según están ahí aburridos esperando salir, pues van antojándose y quiero esto y quiero lo otro. Bueno, pues esas cosas. Si queréis ahorrar, nunca compréis cosas que están cerca de la caja. Otra cosa que no deberíamos comprar son productos con características o necesidades específicas si nuestra salud no tiene ese tipo de problema. Por ejemplo, ahora está muy de moda comprar productos sin gluten. Hay una moda que se debe pensar la gente que los productos sin gluten adelgazan o que son más sanos. Bueno, pues no. Los productos sin gluten son productos específicos más caros y con unas determinadas características para las personas que no toleran el gluten, que son celíacas, para que puedan comer. Pero una persona que no es celíaca, si se alimenta con productos sin gluten, no solamente está careciendo su compra un 40% o más, porque los productos sin gluten son carísimos, sino que aparte tampoco son opciones nutricionalmente adecuadas para su caso particular. Bueno, acabo de... os he dicho que era un 40% más caro, como soy un poco cotilla, lo he mirado, un 242% se incrementa la cesta de la compra de una persona celíaca a una que no lo es. Así que como para comprar productos sin gluten por capricho estamos. No compres alimentos procesados. Por ejemplo, salsa de tomate. Bueno, pues la salsa de tomate la vas a hacer en 10 minutos y va a estar muchísimo más buena que la salsa que venden embotellada o enlatada. La maonesa, pues lo mismo. La maonesa es que no hay cosa más fácil que hacer una maonesa. ¿Para qué vas a comprarte un tarro de maonesa que normalmente está lleno de aceite de soja, aceite de... aceites que no son tan buenos como el que vas a echar tú normalmente en casa y encima lleva un montón de acidulantes y de cosas pues para que se conserve. O sea, pudiendo hacer las cosas en casa, no gastéis el dinero en cosas que no necesitáis. Otra cosa que también encarece mucho la cesta de la compra es comprar cosas individuales. O sea, cosas en porciones individuales o cosas que vienen separadas. Es mucho más barato comprar en formato familiar. Pero esto también tiene su propia engañifa. Porque muchas veces, si te fijas, ves en un supermercado y te dice 5, 5 euros, 10, 12 euros. O sea, que también hay que mirar y ver cuál sale más barato. Lo más fácil es mirar el precio, el kilo. Normalmente en las etiquetas abajo te dice a cuánto sale el precio kilo. Pues esa es la cifra o el criterio que tenéis que seguir si queréis ahorrar. Pero esto también lleva un doble filo. Si compras paquetes muy grandes, por ejemplo, compras cosas perecederas en plan familiar, así en un paquetazo enorme, para ahorrarte un poco, pues al final si tienes que tirar esa comida o esos productos no te sirve de nada. Entonces es ser un poco lógico comprar en plan familiar pero hacer un cálculo de decir me va a durar o no me va a durar, voy a poderlo comer antes de esta fecha. O sea, de nada te sirve comprarte un cartón de huevos que te vengan 30 huevos que te salen baratísimos. Si al final vas a comer 10, bueno, pues te sale mejor en ese caso comprarte una docena y ya está. Pero sobre todo lo que os digo, dejaros en las fechas de consumo y no dejéis estropearse la comida porque me parece criminal. Lo mismo que os he contado antes del zumo de tomate o la maonesa, los zumos. Los zumos igual. Si os gustan los zumos, o sea, no hay cosa más rica que hacerte un zumo en casa con un exprimidor, una naranja, te haces un zumo y realmente es un zumo porque los zumos de los supermercados normalmente ni zumos ni nada. Lo único que tienen son cantidades elevadísimas de fructosa, de azúcar y no son nada sanos. O sea, los zumos de supermercado no son nada saludables comparados con los que podríais hacer en casa. Otra cosa que está muy de moda son los refrescos o bebidas energéticas. Bueno, pues también. Es una cosa que es carísima. Si os dais cuenta del precio que tiene, es un precio bastante caro para realmente lo que ofrece. Hay alternativas saludables como podría ser la avena o un montón de alimentos que te pueden dar esa energía. A ver, no te van a dar la energía que una cosa de estas que realmente es agua artificial, que encima es hasta peligroso por la taurina y la cantidad de cosas que llevas. Peligroso hasta para el corazón. Entonces ahí ya no solamente es que ahorres, sino que encima luego te puedes perjudicar a la larga la salud. Otra cosa que también es muy cara, realmente si lo analizáis es carísimo, teniéndolo gratis. Si tenéis la suerte de poder tomar agua del grifo o comprar una jarra de estas que depura o un filtro en casa y poder tomar agua del grifo, comprar agua embotellada es tirar el dinero. O sea, el agua embotellada es carísima. Es una cosa que vosotros si echáis cuentas a lo largo de un mes o a lo largo de un año, es un dineral que os podéis ahorrar sin comprar agua embotellada. Obviamente si el agua que viene a vuestra casa es avearrayos, tiene muchísima cal y no hay manera de beberlo, pues no queda otra que comprarlo. Los frutos secos, cuando vosotros os compráis un paquete que vienen anacardos, cacahuetes, almendras, todo mezclado, normalmente te sale mucho más barato si lo haces tú. O sea, si tú compras un paquete de cacahuetes, uno de anacardos y lo mezclas tú en casa, te sale muchísimo más barato, echadla cuenta. También las hamburguesas, carne procesada, también sale mucho más caro que si lo compráis vosotros en casa y lo picáis. En vez de hacer una hamburguesa, pues lo picáis vosotros en casa o en la carnicería lo mandáis picar. Yo os hablo de estas hamburguesas que vienen ya así preparaditas, todas bonitas. Bueno, pues eso normalmente sale mucho más caro que si os compráis un kilo de carne picada y luego en casa, pues las hacéis vosotros mismos. Y luego otra cosa que también sale súper cara a comprar en supermercados es ir a un supermercado de cierta marca. Voy a hablar claro porque al final no me vas a entender. Por ejemplo, en el Aldi o en el Lidl, si tú compras una marca que no sea alemana, o sea, una marca de lejía tal, es más cara que si la compras en un Carrefour, en un Mercadona o en un supermercado que no sea tan específico. O sea, es como diciendo, no quieres nuestra marca especial, pues lo vamos a poner más caro. Los tentempies, también estos de media mañana, que es una barrita energética o que viene en una bolsita pequeña de frutos secos. Estas cosas que son, en el fondo, pues tonterías realmente, porque si tienes hambre a media mañana, pues te llevas de tu casa a un sándwich o te llevas unos frutos secos en un cachito de papel o no sé. Estas cosas que son como muy... que te facilitan mucho la vida para que me entendáis. O sea, que dices, joa, qué bien pensado que tienen esto, que para cuando me dé hambre voy a tomarme... pues bueno, esas cosas son carísimas. O el queso que viene con unos colines o... de estas cosas que son, pues eso, que ellos se lo han currado realmente. O el queso este que viene así cortadito para que tú llegues y lo abras y ya no hagas nada en la tarde. Bueno, pues estas cosas se pagan, obviamente. O sea, nadie va a cortarte el queso en lonchas si... o sea, pensadlo. O sea, nadie va a ponerse a cortar el queso en una fábrica, comprar una máquina cortadora de queso para vendértelo luego más barato que el queso entero. O sea, es de lógica. Y bueno, si queréis ver más trucos de cómo ahorrar en el supermercado os voy a dejar por aquí el enlace del vídeo que hice también con los trucos de los supermercados, que se la saben todas, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!